No puedo creer que todavía no había contado el story time de Brad, entonces lo voy a contar. Sí, lo voy a contar en esta voz. Lo primero que tienen que saber es que yo trabajo con Paramount Pictures, entonces ellos me invitaron a la alfombra roja de Babildon. Se estará en Latinoamérica en Enero del 2023, así que no hay excusas para no irla a ver. El punto es que siempre existen todos estos rumores de que supuestamente los artistas son así, que son divos, que son no sé qué cosa. O sea, de Brad Pitt había escuchado un par de cosas, pero nunca pensé que iba a ser tan carismático y tan... Ay, hermoso. La próxima, tomando una foto con él, le dije que era de Panamá, ahí conversó conmigo un poco, este fue afuera del red carpet, este, no se pueden tener los celulares así como que, ah, grabando en esta fiesta, entonces conversé con él y ahí me dijo como que, me encanta tu país, tu país tiene muy buenas vibras, yo fui a la playa, el reloj, y yo tipo, ajá. El punto es que después de hablar de la película le dijo, oye, ¿podríamos tomarnos una foto? Y no tomamos una foto. No amo.